Miguel Ángel Osorio Chong fue el encargado de dar a conocer los integrantes del próximo gabinete presidencial. En la Secretaría de la Defensa Nacional estará el general Salvador Cienfuegos, en Economía Ildefonso Guajardo, en la Secretaría de Comunicaciones y Transportes Gerardo Ruiz Esparza y en Pemex Emilio Lozoya. Aurelio Nuño Mayer, como jefe de la oficina de la Presidencia de la República. A Manuel Mondragón Icalp, como subsecretario de Planeación y Protección Institucional, quien con base en el artículo 42 del Reglamento Interior de la Secretaría de Seguridad Pública estará a cargo del despacho. ¡Gracias!